Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Descubriendo muertas a escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no morirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmanejando a un río Que se conformará la vida Marcando números secretos Mandando cartas a escondidas Haciendo citas indiscretas Como un romántico suicida Si un suicida Un suicida Acuga달�ف� Amén ¡Ajá! ¡Ajá! Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo De mí mismo